¿Por qué no atraemos el amor correcto, el que realmente deseamos, a nuestras vidas? Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí. Mi nombre es Isabel López, coach holística trascendental y os voy a hablar por qué sentimos muchas veces que, aunque lo deseamos en lo más profundo de nuestro ser, porque muchas veces no conseguimos, no atraemos ese amor que realmente deseamos. Bueno, antes de nada, también quiero comentaros que cuando hablo de amor, en realidad hablo de fluir con la vida, porque puede ser amor incluso al trabajo, a la familia, a lo que nos hace sentirnos bien en esta vida y con lo que podemos fluir. ¿Por qué no atraemos a nuestra vida ese amor, entre otras cosas, cuando en el fondo es lo que deseamos, desde nuestra parte consciente? Bueno, volvemos un poco a la esencia. ¿Y la esencia cuál es? La esencia es que realmente ahí está lo difícil, o sea, digamos, es la clave de la cuestión. Es que atraemos no en base a lo que desea nuestro ego, porque estamos hablando, pensando lo que deseamos desde el ego, sino que atraemos realmente, realmente atraemos lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Bueno, pues somos vibración, somos en diferentes frecuencias, en realidad, porque somos energía. Y eso lo vemos a través, lo manifestamos a través de los sentimientos y los diferentes niveles emocionales en los que nos encontramos. Es como, digamos, como sintonizar con la radio en diferentes frecuencias. Si tú estás negativo, si estás triste, de repente, muchas veces lo que ocurre es que tú encuentras y reflejas esa realidad que tú eres, ¿no? Entonces, quieres atraer el verdadero amor a tu vida, en lo que sea, incluso a nivel económico, trabajo, hijos, familia, pues debes de ser consciente, o sea, si quieres atraerlo realmente, es consciente de que tú atraes lo que tú eres, digamos, en la vibración en la que te encuentras. Vale, eso es lo más importante, ¿no? Vale, entonces, atraemos, atraemos lo que somos, o sea, entendiendo la vibración en la que nos encontramos. Vale. ¿Qué pasa? O sea, que si tú no te amas a ti mismo, si tú quieres atraer las cosas, pero desde un estado de necesidad, necesititis, si quieres llamarlo, o un estado de carencia, tu ego puede pensar, bueno, como yo necesito eso, lo que quiero es, o sea, piensas que es la lógica del ego, pero no funciona así, el universo no funciona así, la ley de la atracción, esta del que estamos hablando, no funciona desde el ego, sino que funciona según nuestro nivel vibracional. Entonces, para poder atraer amor, sea en la faceta que sea, tú tienes que estar en una vibración de no carencia, de no necesidad, digamos, por decirlo así, de amor a uno mismo, de sentir que ya no necesitas nada. Cuando vibras en esa situación, en ese estado de ser, es ahí cuando a partir de ahí podemos realmente atraer más de lo mismo. Yo no sé, yo creo que lo he explicado bien, y se trata de eso simplemente, entonces es porque tenemos que cambiar el chip. También una cosa es importante, que hablando esto del ego, de que es desear algo desde el ego, cuando necesitamos algo, es que tenemos que entender que queremos algo desde la parte consciente, pero realmente a nivel subconsciente, queremos amor desde la parte consciente, pero desde nuestra parte inconsciente, tenemos bloqueos de los que no somos conscientes. Bueno, pues es ahí realmente, cuando no somos conscientes de nuestras resistencias y bloqueos, cuando realmente se producen estas incoherencias, ¿no? de que, bueno, quiero atraer el amor, pero realmente el amor no viene a mí. Pues ¿por qué? Porque tengo bloqueos y resistencias a nivel subconsciente. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que para atraer algo, primero lo tienes que ser tú. ¿Quieres atraer amor? Primero tienes que tener, digamos, tus necesidades de amor propio, o sea, tienes que primero amarte a ti mismo para, a partir de ahí, poder atraer más de lo mismo. ¿Cómo llegamos a este nivel? ¿Cómo realmente podemos regular estas vibraciones para no vibrar en la carencia? ¿Cómo podemos llegar a este nivel mínimo de sanación de nuestra vibración para, a partir de ahí, atraer lo que realmente deseamos? Bueno, pues, gracias, nunca mejor dicho, al agradecimiento. Cuando tú enfocas tu vida, tu amor, lo que sea, desde el agradecimiento, y pones el enfoque ahí, pues es ahí cuando eso empieza a curar, digamos, por decirlo así, esa falta, esa carencia, para a partir de ahí poder crecer y atraer más de lo mismo. Porque donde te enfocas, ya sabemos que atraes, es donde pones tu atención, es donde realmente se materializa, pues, lo que sea, o sea, los sentimientos, las relaciones, etc. Bueno, pues eso, vibración, intenta observarte, ver dónde están tus bloqueos, pero, lo sepas o no, de forma consciente e inconsciente, sabes que todo empieza por el amor a uno mismo, sea lo que sea, que atraes lo que tú eres, y que una técnica, una herramienta maravillosa, es la técnica del agradecimiento. Esto probablemente lo habéis oído muchas veces, lo de la técnica del agradecimiento, todas estas herramientas de las que hablamos, de desarrollo personal, pero, no lo hacemos. O sea, mucha gente lo oye, pero es que no lo hace de verdad. Y esto, hay que hacerlo, y hay que llegar a ese momento de intemporal e imperceptible, o sea, cuando pierdes la noción del tiempo y del espacio. O sea, tienes que hacerlo, incluso, como parte de tu rutina diaria, de tu sistema de vida, tu estilo de vida, ¿no? Entonces, cuando tú eres consciente, pues, cada vez va a llegar más a ti. Esa es verdad una cosa, que tenemos muchos bloqueos a nivel subconsciente, entonces, no nos llega con que nos lo digamos, o que te lo digan, sino que realmente hay que llevarlo a cabo, y hay que repetírselo, para que, y que de alguna manera, en algún momento, nuestra mente haga clic. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, atrae el amor a tu vida, que tú ya eres, y, bueno, también os digo una cosa, que el que quiera atraer, pues, yo tengo ahora un programa de afiliados, el que quiera atraer más dinero a su vida, hay aquí un plan de acción, también, porque, por supuesto, la acción es importante, y me podéis contactar, mandando un mail a, feelgood.com o youtube.com y os dejo también los enlaces aquí abajo. Bueno, hasta luego, chao.